Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Oigan, les voy a contar una historia, pero muy bonita, muy hermosa, que se llama el traje nuevo del emperador. Espero que les guste y pues, todo, ¿no? Que les encante, como todos mis videos, les deben de gustar, ¿no? Ojalá, Dios quiera. O sea, hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, había un tipo que era muy elogiado por todos. Toda la comunidad decía, ¡ay, no manches, ahí va este tipo! Se llamaba Tanucho, pero todos les decían de cariño el emperador, porque pues tenía una cervecería. Era muy buena, porque tenían cervezas muy, muy delicadas para el paladar de cada uno. Estaban preciosas esas. Bueno, estaban riquísimas, ¿no? Total, de que esas cervezas estaban hechas como con, aparte de lo que llevan, o sea, tenían hierbas y todo, que te ponían feliz, contentote, aparte te embriagaban, y aparte de eso, pues, no te daban crudo ni nada de eso. Lo cual era muy, este, muy bueno para todo el pueblo, tenía vitaminas y minerales, ¿no? Y bueno, el diario tenía un traje nuevo, siempre se ponía un traje nuevo, diario lo compraba. Decían, ¡no, qué otro traje, otro traje! Y le llevaban todos, pues, sus trajes, que era muy rico ese tipo, pues, tenía la mejor, la más rica cerveza, ¿no? Y llegaron un día dos estafadores, y dijeron, nosotros le hacemos el traje más loco del mundo, o sea, no habrá diseño igual, no habrá nada igual. Y dice el emprendedor, ¡ay, no manches! ¿En serio? Sí, en serio. Se lo hacemos con una tela muy especial, o sea, lo mejor que hay en, en, en este mundo. O sea, usted se va a quedar anonadado, es, es lo mejor, somos los mejores. Y dice, ¿a poco así? Sí, pero nada más que necesitamos dos barriles de cerveza y cinco sacos de oro. Ah, pues sí, pues te los doy, pero a ver, muéstrame tal, tal cosa. Y ya lo empezaron a hacer. Después le dijo a uno de sus colegas, el emprendedor, eh, que fuera a ver a los trajes, a los dos estafadores. Que ellos no sabían que eran estafadores, pero, ya. Pues llegó y dijo, ¡ah, no manches! Y estaban bien, bien, ebrios. Y dijeron, no, pues, pues sí, o sea, es lo más bonito del mundo. Me encanta hacer trajes, ¿ya viste? No, pues es que no veo nada. No puede ser posible que no lo veas, está ahí. No, pues es que no veo nada. No, mira, tómate una cerveza. Ahorita vas a ver, lo vamos a seguir haciendo más padrote y todo, chido, un gongo. Dijeron, ah, pues sí, bueno, a ver, ya se la toma. Y ahora sí ya vio que sí había un traje. Que no existía tal, pero era un traje transparente. Total, de que dijo, ¡ah, no, pues sí, está bien hermoso, es lo más hermoso del mundo! Y ya luego llevaron a otro empleado, que para supervisar y que todo eso dijo, ¡ah, no, pues es que yo no veo nada! ¿Cómo que no lo ves? Es la mejor tela, la más delicada. ¡Ah, sí, ya la vi! Nada más para seguirle la corriente y para que no dijeran que estaba, pues medio babas, ¿no? Y dijeron, no, pues ahora se los vamos a mostrar al rey, que lo busque ahí en la plaza, ¿va? Y después de unos días, pues ya, el emperador, pues salió con su traje, o sea, sin nada, en pelotas, y se convirtió en el primer exhibicionista de la nación. O sea, único y especial, ¿no? Y bueno, pues ya, total de que, pues, un niñito le dijo, ¡no, ese tipo está desnudo! ¡No, es que tú no sabes de traje, niño! ¡Psh, le pegaron un zape! ¡No, es que no trae nada! ¡No, que sí, que sí trae! Pero no ves, porque estás orate, ¡pum! Y los orates eran nosotros. Total de que el niño, pues, dijo, ¡ah, pues están lelos todos! Pero, pues sí, ya. Dijo, pues ya, ni modo. Bueno, la reflexión sería, bueno, aquí hay dos. Una, que sería, si dices las cosas como si fueras un niño, te las corto, te van a decir que son las mejores. Y la segunda sería, no seas un ladrillo más en la pared. Tim Floyd, 1979, ojalá que les haya gustado y que les haya encantado. Saludos a Carolina, que la quiero muchísimo. Y, vamos, y aparte a Fer, chan, la niñita que me ve. Suscríbanse, denle like y todo, y rólenlo a los demás. Ok, bye.